Señores, la democracia está en juego ahora mismo. Si nos ponemos a calcular los pagos que se hicieron entre Odebrecht, los que no contaron, contaron solamente hasta el 2012, 2014, pero en realidad se hicieron pagos hasta 2016. La planta de Punta Catalina solamente se han pagado 3.300 y pico de millones, con lo que 2.040 millones se suponía se hicieran las dos turbinas y solo hay una hecha. Cada uno de esos pagos, un negocio ilícito, constituyen la continuidad de ese delito. Es decir, que por eso y por los otros contratos de Odebrecht y con Joao, que se le pagó la campaña de Danilo, se recibió dinero y todo eso hasta más de 2016. Todo eso hace que la prescripción de los delitos que puede ser procesado a Danilo Medina, Rubén Bichara y Gonzalo Castillo, entre otros, por malversación, lavado de activos y etc., prescriba los 10 años, como dice el Código Procesal Penal. Es decir, en el 2026. Por eso Danilo Medina acaba de lanzar un ataque fuerte al Congreso y están dando dinero para comprar ahora mismo los votos para lograr la reelección. No lo vamos a permitir y tenemos que ponernos activos. Vamos a la calle con gobierno limpio.